por su aporte, muchísimas gracias. Ahora, bueno, ya estamos listos para entrar a iniciar ya la primera mesa redonda de este eje de habilitadores de IA. Es muy importante, digamos, este espacio que será moderado por Almudena Fernández. Ella es líder del equipo de políticas de desarrollo y ODS regional para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Y tendrá dos preguntas orientadoras para generar inicialmente este debate. Las intervenciones serán definidas en este momento para comenzar la mesa redonda y las conclusiones serán entregadas por el moderador luego del espacio. En esta mesa redonda se postularon las siguientes personas. No quiere decir que los demás no puedan participar, simplemente que fueron los que se inscribieron inicialmente. Entonces, inicialmente vamos con Raúl Pérez Reyes Espejo. Él es ministro de Transporte y Comunicaciones del Perú. También Ruizandro Sinté. Él es ministro de Desarrollo Económico de Curacao. Enrique de Oliveira Miguel. Él es viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Federico Mora, viceministro de Educación Superior y Ciencias de Paraguay. También está Esther van Ejercot Montoya. Ella es jefe de Gobernanza y Ética de IA, de Digi Diplomacy. Y finalmente nos acompaña Enrique Zapata. Él es coordinador para Inteligencia Artificial de GovTech, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF. Los escuchamos y que comience entonces esta primera mesa redonda. Muchísimas gracias al maestro de ceremonias, estimados ministros, viceministros y jefes de delegación, colegas del Sistema de Naciones Unidas, empresarios y demás asistentes. Muy buenas tardes. Permítanme empezar agradeciendo muy especialmente al ministro Liscano y al equipo de Mintic por la organización de este evento y por la invitación, el honor de ser su moderador en esta primera mesa redonda sobre ecosistemas habilitadores para la inteligencia artificial. Ya se ha mencionado muchas veces esta mañana y esta tarde en las intervenciones fabulosas que hemos tenido antes de la mesa, que la inteligencia artificial presenta grandes oportunidades, pero queda claro que para que se realicen estas oportunidades se necesita un ecosistema habilitador. ¿A qué nos referimos con un ecosistema habilitador? A un entorno que sea propicio para la interacción, para la integración, para el desarrollo de diferentes actores públicos y privados que trabajen hacia el uso de la inteligencia artificial para un desarrollo sostenible y que detecten y aprovechen las oportunidades que de aquí emergen, pero que también analicen, entiendan y mitiguen cualquier riesgo que surge de estas nuevas tecnologías. Esto incluye, y ya de nuevo se ha mencionado mucho, temas de infraestructura, infraestructura equitativa, inclusiva, temas de habilidades y capacidades, temas de institucionalidad y marcos regulatorios que sean propicios para que América Latina no solo sea un consumidor de inteligencia artificial, sino también sea un proponente de soluciones basadas en nuevas tecnologías. Pero también tienen que ver con la generación de conocimiento, con la generación de cómo se usan los datos que existen, cómo se analizan y también de cómo creamos narrativas y visiones conjuntas que permitan que los ciudadanos de la región vean al futuro, a un futuro que va a tener mucho de inteligencia artificial y nuevas tecnologías con optimismo, como una oportunidad para mejorar su bienestar y no con temor, como ya se mencionaba. Dentro de la región tenemos gran heterogeneidad en cuanto a los ecosistemas, el desarrollo de los ecosistemas alrededor de la inteligencia artificial. Tenemos países que están muy avanzados en crear ecosistemas sólidos y en crecimiento, países como Colombia que hoy nos convoca, Brasil, México, Chile, Argentina, pero también hay otros países que están recién en una etapa mucho más emergente de lo que son los ecosistemas. Y por eso es tan importante esta discusión hoy donde podamos compartir experiencias y conversar sobre qué funciona, qué no funciona, qué hemos probado y también empezar a generar esa visión conjunta de región que nos lleve a tener una voz conjunta en los espacios donde se están discutiendo las regulaciones a este tema. Como región tenemos mucho a nuestro favor, somos una región joven, ya lo mencionaba el ministro, rica en energía renovable, con una trayectoria importante en innovación en política pública para el desarrollo y con muchas experiencias de colaboración importante. Creo que las oportunidades que aquí se presentan hay que aprovecharlas y por eso estas conversaciones y por siempre cuenten con el PNUD, con el Sistema de Naciones Unidas y con el multilateralismo para apoyar a sus países en la construcción y el desarrollo de ecosistemas que no dejen a nadie atrás. Ya nuestro maestro de ceremonias explicaba la dinámica, tenemos dos preguntas guías. Estas preguntas son, ¿cuáles son los grandes desafíos para el desarrollo de ecosistemas de inteligencia artificial en América Latina y al Caribe y qué soluciones propondrían para superar estos desafíos? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles considera que son los casos de éxito en su país o en su institución en el uso de inteligencia artificial para solucionar problemáticas sociales, económicas y ambientales? Ya tenemos, que las mencionaba el maestro de ceremonias, siete intervenciones previstas y luego de esto, si tenemos tiempo, abriremos a otras intervenciones. Por favor, les rogamos que limiten sus intervenciones a tres minutos y finalmente tendremos unas palabras de cierre de Jonathan Ardila, vicepresidente de tecnología de la Cámara de Comercio. Partimos entonces con mi compatriota, el ministro Raúl Pérez Reyes Espejo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. Ministro, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Almudena. Bueno, y nuevamente buenas tardes a todos. No voy a reiterar lo que hablé en la mañana, un poco de las brechas de acceso, porque creo que ese es un tema fundamental para la región. Le mencionaba que en este informe del BIT se habla de una brecha de más de 150 mil millones de dólares en infraestructura y en telecomunicaciones más o menos anda por alrededor del 30 mil millones de dólares. Es decir, tenemos todavía que pensar en un tema. Pero hay una cosa más, y disculpen que sea no pesimista, porque soy muy optimista del tema del desarrollo de la inteligencia artificial, pero creo que tenemos también que mirar una variante que en América Latina no es sencilla. Y es que asociado al tema de la inteligencia artificial y a los beneficios obviamente para nuestros países, está lo que en un discurso previo a la inteligencia artificial se llamaba la brecha de apropiación. Cuando hablábamos todavía de las cuatro famosas brechas digitales. Pero esta brecha de apropiación tiene un componente fundamental y son los derechos de propiedad intelectual. Y ahí creo que tenemos todos que trabajar muy fuertemente. Yo creo que un esfuerzo multilateral, por ejemplo, en esto, es reforzar todos nuestros sistemas de no solamente generación de derechos de propiedad, sino sobre todo de respeto. ¿Recordarán algunos de ustedes, los que estén cerca de mi edad, había una palabra que se llama Business Software Alliance, la BSA, que perseguía la piratería en América Latina durante muchos años, que la verdad ayudó muchísimo a que redujéramos, por ejemplo, el tema de la piratería de software. Ahora, pero esto ha sido más consecuencia, vamos a ser honestos, de que muchos de estos software han terminado siendo activados a través del Internet. Si no hubiera sido por eso, todavía observaríamos en muchos sitios piratería de software elemental, de ofimática básica. Entonces, creo que pensemos en la inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual asociados. Entonces, esto nos lleva a un tema muy importante, que es el tema de no solo los derechos de propiedad, sino el tema del desarrollo de una institucionalidad que ayude a eso. O sea, no es casual que la inteligencia artificial se desarrolló en aquellos países capitalistas que respetan los derechos de propiedad intelectual. O sea, no es una novedad. Un paisano mío estudió ingeniería en una universidad local y se fue a hacer su doctorado a una universidad de estos países, se juntó con dos compañeros suyos del doctorado e hicieron una aplicación que luego la vendieron en 350 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué no la hizo en mi país? O sea, el código lo sabía. El único tema que tenía es que, claro, tenía la tranquilidad que en ese país, a Grosajón, le respetaban el derecho de propiedad intelectual. Y pudo vender en ese país una aplicación, código, finalmente, código fuente. Entonces, creo que este tema no debemos dejarlo fuera de la discusión. Porque hablamos de que queremos ser productores de software, productores de inteligencia artificial, pero asociado a esto hay un mercado y ese mercado necesita tener bien afirmados los derechos de propiedad. Y asociado a ello, otro tema que también nos lleva al tema institucional, que es el tema de los costos de transacción. Cuando pensamos en el mercado y transacciones asociadas a la inteligencia artificial, tenemos que pensar en los costos de transacción. Es decir, no sólo es cuánto me cuesta la operación del traslado de los datos, casi siempre son pagos fijos, sino no, estamos hablando de toda la complejidad contractual, establecimiento de contratos, definición de reglas, supervisión y monitoreo de los contratos y después ejecución de los contratos. Todo eso en el mundo anglosajón, que es donde está la inteligencia artificial desarrollada, está ya hecho. Se hizo en el capitalismo previo a la inteligencia artificial, previo al acceso a Internet. Entonces, de ese lado, tenemos ahí también una agenda que no debemos dejar de mirar. Esto no es sólo tener desarrolladores, no, no, esto es todo un entorno institucional que Douglas Knorr, por la razón por la que se ganó el Nobel de Economía en el año 92, justamente reflejaba el desarrollo de los países desarrollados, de los países industrializados. Entonces, creo que no debemos abandonar este tema. Y la última, para terminar de ahí, este tema del desarrollo, la inteligencia artificial nos lleva al tema de data centers y pensar en el día de hoy, creo que América Latina tiene un componente fundamental, no todos los países, pero un grupo importante de ellos sí, y es la vinculación de data centers con generación basada en energías renovables. Algunos de nosotros compartimos con Chile y Bolivia unos niveles de radiación que son inhumanos en términos de seres humanos, pero son buenísimos para generar energía, ¿no?, solar. Otros tenemos la suerte de tener un montón de viento, que nuevamente es un problema para los aviones, pero para generar energía eléctrica es buenísima. Entonces, creo que tenemos que ir pensando en cómo coordinamos más que ir compitiendo entre nosotros, porque la verdad, finalmente podríamos tener de este lado del mundo una capacidad en términos de generación de energías renovables que puede financiar muchos data centers con huella de carbono cercana a cero. Hoy Chile y Perú compartimos una producción minera importante y nuestras minas tienen, ya casi todas las grandes, que reducir su huella de carbono si no les compran su cobre, no nos compran ni el cobre, ni el oro, ni la plata. Y entonces, claro, la verdad va a pasar exactamente lo mismo con los data centers. O sea, si nosotros no logramos reducir la huella de carbono, y ahí, como digo, podemos mirar México también, y varios países de la región, en el mismo Caribe también, en Centroamérica, en Colombia, ¿no? Todos tenemos algunas ventajas desde el punto de vista de este recurso natural, afortunadamente renovable, que deberíamos aprovechar porque ese es un componente importante. O sea, solo me pongo a pensar en el factor de planta de una central eólica, por ejemplo, en la zona sur de Lima, del Perú, 53%. O sea, eso no lo tiene ninguna central eólica europea. Y en Chile más o menos lo pasa lo mismo con el tema solar, ¿no? Y Bolivia igual. Entonces, creo que tenemos ahí que ir mirando este tema de desarrollo de data centers, y por supuesto también el tema de los aplicadores. Pero creo que la casa hay que ir construyéndola desde los cimientos, no desde el último piso. Si no, nos corremos el riesgo de que venga un viento y se lleve la casa. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Pasamos ahora al ministro Ruizandro Sinchte, ministro de Desarrollo Económico de Curaçao. Ministro, tiene la palabra. ¿Por acá? Perdón. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí en esta cumbre. Quiero dar la gracia al gobierno de Colombia para invitarme. Y para Curaçao es muy importante para que estamos aquí en esta cumbre. Y eso estamos demostrando que somos dos ministros de Curaçao participando aquí. Y también el presidente del Parlamento de Curaçao también está aquí. Pues para Curaçao es muy importante una isla pequeña en el Caribe. Y esa discusión de inteligencia artificial, tenemos que oír muchas cosas hoy, pero también sobre el tópico de colaboración. ¿Y cómo estamos en eso? ¿Cómo Latinoamérica junto con Caribe queremos posicionar en ese tema en realidad? ¿Queremos trabajar juntos o queremos competir? Y el colega ministro de Perú había tocado ese tema. Hay que colaborar, pero también hay que conocer qué competencia tenemos aquí. Porque una isla de apenas 150 mil habitantes tiene uno de los datacentros nivel 4 en la región. No saben, ustedes saben de eso. Y vamos a producir hidrógeno porque tenemos, estamos bien relacionados con un viento altísimo. Pero ya estamos en ese proceso ya. Pues Curaçao, aparte de es pequeño en esa cuestión, está muy avanzada. Y quiero, porque tenemos solo tres minutos, pero quiero dar algunos ejemplos que estamos haciendo ya como un inicio pequeño en el Caribe. Tenemos un grupo de trabajo de estrategia de Smart Nation Curaçao. Está coordinada la implementación de la estrategia de inteligencia artificial. La plataforma Smart Nation Curaçao se centra en seis pilares. Uno de esos son educación y desarrollo del conocimiento, infraestructura, transporte, datos y servicio, planificación urbana, energía y medio ambiente, seguridad pública y vigilancia, destinación inteligente para el placer y negocio, también sobre la salud y bienestar. Aparte de eso, voy a decir, estamos haciendo una prueba con la planta de producción de electricidad y agua de Curaçao que se llama AguaElectra. AguaElectra, que es una empresa estatal, ha aplicado un sistema de gestión energética de autoaprendizaje basado en la tecnología de inteligencia artificial. Ese sistema, basado en los datos que recompila, se entrenará para optimizar el uso de la producción mixta de energía renovable y del origen fósil, automatizado en el proceso de despacho y eliminando la necesidad de intervención humana. Este enfoque garantiza el uso más eficaz y eficiente de la producción mixta, lo que resulta en precios de energía más bajos. Según las proyecciones de la empresa, ese sistema en cuestión, basado en la inteligencia artificial, reducirá sus costos de producción de energía a 10 millones de dólares anualmente. Pues es, usando la tecnología de EI, estamos bajando precios también de la producción energética. Eso es un ejemplo que quiero compartir cómo estamos haciendo, pero aún faltamos mucho para una, se dice, governance, para cómo vamos a seguir con la cuestión de EI, que está muy, 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 que no va a parar, que va a seguir y no está estático, va a seguir revolucionando. Entonces, tenemos que ver cómo conjuntamente en la región latinoamérica y el del Caribe, vamos a seguir con esta cumbre para que trabajemos verdaderamente juntos y llevamos a todo el mundo, porque si vamos, como dicen, juntos, vamos más lejos que caminar solos. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Ya vemos varios llamados a la colaboración y temas específicos que van saliendo. Seguimos con el viceministro Enrique de Oliveira Miguel, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Viceministro, tiene la palabra. Buenas tardes, señoras y señores. Señoras y señores, les pido disculpas por hablar en portugués, pero creo que va a ser más inteligente y mejor para todos. Es un placer, una honra muy grande estar participando de este cumbre, lo cual tenemos la oportunidad de tanto conocer los países que traen sus problemas y sus desafíos y dificultades, pero también sus propuestas y presentar también algunas propuestas de Brasil construidas más recientemente. Exactamente la pregunta hecha, las dos cuestiones levantadas, los grandes desafíos para los movimientos de América Latina y el Caribe de una forma bastante amplia. Aquí también ya fueron abordados y en el caso brasileño, una encomienda del presidente Lula realizada en marzo de este año como Comité Científico y Tecnológico, entregamos la semana pasada una propuesta de plan brasileño de inteligencia artificial en el cual están los principales desafíos, cuellos de botella y dificultades encontradas, no solo en cuanto al sistema de aire, pero también en otras cuestiones claves que aquí ya fueron también tratadas. Por ejemplo, formación y capacitación de recursos humanos es una cuestión fundamental. Inteligencia artificial, seamos nosotros usuarios o desarrolladores de esas tecnologías, sean las empresas que necesitan desarrollar esas tecnologías para incorporar en los servicios de equipos, demandan recursos humanos que puedan conocer, aplicar y desarrollar también estas tecnologías. La infraestructura de investigación y movimiento, la infraestructura de computadores de alto desempeño, las diversas infraestructuras necesarias para la inteligencia artificial, ya para los movimientos de sectores TIC, en general también se constituyen un fuerte cuello de botella. Las cuestiones regulatorias también son traídas frecuentemente en este tema. En el caso brasileño, cabe reportar que el Congreso, más específicamente el Senado Federal, tiene un proyecto de ley, la expectativa es que este proyecto de ley sea aprobado hasta final de año, y que tengamos entonces un marco regulatorio que pueda encaminar las cuestiones más importantes y que son más visibles en cuanto al tema de aire. Pero en mi evaluación debemos rever siempre el marco regulatorio aprobado y evoluir en ese marco regulatorio dependiendo del tema al cual la inteligencia artificial se podría aplicar. Realmente es un gran desafío. Otro desafío encontrado en Brasil son las bases de datos. Nosotros tenemos diversas bases de datos públicas, pero que están aisladas en importantes organismos. Entonces realmente hay la necesidad de crear lo que nosotros llamamos una infraestructura de datos pública que pueda unir las diversas informaciones que están en diversos organismos del gobierno brasileño. Entonces es información del área de salud, educación, área financiera, área tributaria, son informaciones relacionadas también a las cuestiones electorales y de ahí en adelante. Entonces este es otro problema importante que también encontramos. Dentro de las cuestiones también de recursos humanos, cabe destacar las dificultades que algunas empresas están teniendo también en el acceso a las tecnologías en el caso de la infraestructura de aire para desarrollar sus productos, sus tecnologías, sus equipos de aire. Entonces este es otro problema y otro desafío también bastante interesante. Estas cuestiones fueron todas encaminadas en el Plan Brasileiro de Inteligencia Artificial por cuestiones de tiempo, no hay condición de hablar de todo el plan, pero será sometido a los ministros y posteriormente aprobado en su versión final. Para encaminar esas cuestiones, respondiendo un poco ya a la cuestión dos, la pregunta dos, fueron establecidos ejes que encaminan esas cuestiones. Entonces fueron definidos un plan de cinco ejes, uno de infraestructura, investigación y desarrollo, uno de capacitación y recursos humanos, otro relacionado a la inteligencia artificial para el sector productivo, un cuarto eje, inteligencia artificial para prestar mejores servicios públicos para la población, y el quinto eje, aquel que acompaña los aspectos regulatorios y de gobernanza del propio plan. Entonces hay necesidad de tener esos recursos para el desarrollo, no solo investigación y desarrollo, pero también recursos humanos, estimular a las empresas a desarrollar sus tecnologías, sus equipos, incorporando inteligencia artificial en el país, para que los principales problemas y problemas sociales, económicos, ambientales que Brasil tiene, y varios países aquí presentes y en todo el mundo de forma general puedan ser encaminados. Una preocupación también del plan, que ya yendo y encerrando mi presentación, está muy relacionada a las cuestiones ambientales y de consumo de energía. Entonces fueron elaboradas propuestas y estrategias para que, por ejemplo, los data centers que están siendo implantados en el país, en Brasil particularmente en este momento, utilicen energía renovable en lo que sea posible y hacen también tratamiento del agua, o disminuyan o incorporan o desarrollen equipos que puedan ser utilizados en esos data centers, que disminuyan no solo el consumo de energía, pero también el consumo de agua. Hay una cuestión también importante al encaminar esos desafíos, que también aquí se comentó que la participación no solo de Brasil, sus unidades de investigación y sus redes, de un computador de gran porte de Brasil pretende adquirir en los próximos años, haciendo disponibles esos equipos y esa infraestructura, con los equipos de investigación, con las universidades, con los centros de investigación de América Latina y el Caribe, a través de redes que ya existen y que ya operan. Entonces nosotros tenemos como ejemplo aquí, ya mencionamos la importancia de esta colaboración, pero solo para que quede claro, para que ustedes aquí presentes, nosotros aquí participamos, Brasil y varios países que están aquí, de la red ESCALAD, que es un sistema de computación para América Latina y el Caribe, que permite compartir la infraestructura de computadores de alto desempeño de los países miembros. Inicialmente la concepción de esta red sucedió aquí en Colombia, en Bucaramanga, en el año 2013, la reunión de este equipo, de estos investigadores, tuvo el año pasado un evento aquí en Cartagena, y tendremos ahora en Chile este año también reunión de esta red. Entonces esta red es un ejemplo concreto de oportunidades de cooperación entre los países en el área de investigación, que no está restringida al tema de inteligencia artificial, también abarca investigaciones en otras áreas de conocimiento, y son muy importantes y podrán ser ejercidas. Brasil, la presidencia del G20, el Grupo de Economía Digital, ordenado por el Ministerio de las Comunicaciones, cuyo ministro está aquí presente, están siendo debatidos y elaborados dos estudios. Uno sobre la capacidad de los estudios para los movimientos de IA, y el segundo, la IA en los servicios públicos de los países del G20, que también estarán disponibles, y podrán auxiliarnos a todos en la concepción y la idea del conocimiento de que también los otros países piensan y tratan en cuanto a este asunto. Les agradezco, muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministro, y destaco una intervención muy completa con muchos temas, pero destaco uno, los avances en temas de energía renovable en los centros de datos, como también destacaba el ministro de Perú, y bueno, la creación de conocimiento alrededor de lo que está haciendo Brasil con la presidencia del G20. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al viceministro Federico Mora, Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. Viceministro, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Antes que nada, el agradecimiento al ministro Liscano y a la República de Colombia por la invitación, y por hacer realidad este encuentro tan necesario y tan oportuno. A ver, varias reflexiones. Por una parte, esa sensación tal vez de que este es uno de esos momentos, cumbres que, de acuerdo a cómo lo encaremos, podemos tener un resultado u otro. Y abomba esa necesidad de coordinar acciones y esa necesidad de saber hoy dónde estamos y qué tan cerca o lejos de, de alguna manera, subirnos a un vehículo que está en plena marcha y no quedarnos atrás ni como país ni como región. Yo creo que hay aquí dos niveles de conversación. Hay una conversación dentro de cada país con sus brechas y sus desafíos, y hay una conversación como bloque también frente a un resto del mundo al que siempre miramos con cierta distancia y siempre pendientes de cuándo vamos a tener una voz conjunta. Creo que un elemento central de esta realidad que hoy nos interpela es la necesidad de darle lugar a estos espacios de forma continua para seguir intercambiando en lo que, en cada aspecto, los países van avanzando. Porque la agenda es amplia. Hoy hablamos de legislación. Sí, en mi país, en el Paraguay, estamos preparando una ley de protección de datos. Es un primer paso, pero sabemos que hay otras que son necesarias. Hablamos también de una necesidad de gobernanza, intercambiando con colegas del ámbito privado, con colegas de la academia. Sé que se están ya realizando pasos, pero ¿dónde nos ubicamos dentro de, a lo mejor, conversaciones ya más desarrolladas o qué debemos tomar de esas conversaciones más desarrolladas en términos de gobernanza? Hablamos de las brechas de acceso. Por ahí decíamos si las computadoras eran en su momento o la banda ancha luego. Y hoy, aquí con el colega de México, nos decía, bueno, a lo mejor no necesitamos todo para todo, sino ser más bien selectivos. Y qué es lo selectivo para cada país y para cada condición. Hablábamos también de esa capacidad o necesidad de formar al talento humano. Tanto y en todos los niveles. Yo estoy como viceministro de Educación Superior. Sé que hay iniciativas en el mundo de la academia. Sé que hay investigaciones que lo financia el CONACYT. Pero sé también que más abajo en la cadena, en la formación de docentes y en los demás niveles previos, hay todo un desafío que pasa inclusive por la apropiación más básica del uso de dispositivos. Entonces, la brecha interna y local es tan grande también que si lo vemos como un listado nos desespera y necesitamos desglosarlo para jugar el partido con inteligencia. Y creo que cada secretaría está en esa tarea. Yo creo que el gran desafío también es armar el rompecabezas de cada país para ver qué vamos sumando y qué tenemos pendiente dentro de esta lista. Creo que es una ruta en formación. Nuestro país está haciendo la metodología RAM. Entiendo que para fin de año vamos a tener el diagnóstico y estamos también atentos a qué viene después de esa metodología RAM. Es decir, los resultados, cómo los vamos a encaminar para que aparte de la metodología tengamos también un formato de hoja de ruta donde los países podamos entrar. Seguramente en algunos con temas donde podamos tener una voz más amplia por ciertas experiencias y en otras donde seguiremos. En ese caso, para nosotros como país, tal vez en esta temática en particular, en búsqueda de seguir el camino de otros que tienen una agenda más desarrollada, nuestra tarea hoy está en preparar los otros eslabones en términos de capital humano, en términos de recursos de investigación, en términos de las legislaciones básicas, que hagan que mientras ganamos tiempo con esto, aquellos países que van liderando otras áreas nos vayan mostrando también cuál es el camino y qué han aprendido y dónde han encontrado los obstáculos para nosotros que vamos a seguir esa ruta, no que llegamos en lo mismo. Entonces, nada más eso, celebrar este tipo de encuentros porque tiene una utilidad práctica demasiado relevante. Yo veo que estamos en etapa de crecimiento, de ruta, en formación, de diagnosticarnos y por ahí alguien decía, solo por ahí llegamos más rápido, decían, pero juntos es la forma de hacerlo más lejos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, por ese llamado a la coordinación y también por ese llamado a aprender de lo que tenemos en común y nuestras similitudes, pero contextualizando también a las oportunidades y a las realidades de cada país. Seguimos con la lista de ponentes, de intervenciones. Vamos a seguir con Esther Von, profesora de temas de inteligencia artificial y gobernanza en la Universidad Javariana y otras universidades, y también fue parlamentaria de los Países Bajos. Esther, tienes la palabra. Muchas gracias, señora. Voy a hacer esto en inglés. Lo lamento mucho. He estado viviendo en Bogotá desde enero y aún estoy tomando clases de español. La próxima vez lo voy a hacer en español. Gracias por esta invitación. Quiero decir que si bien con la ministra venimos del mismo lugar, entiendo los avances digitales y creo que podemos aprovecharlo como un miembro del Parlamento, en Holanda ha estado involucrada en los últimos 20 años en Europa, en la trayectoria legislativa, en diferentes niveles con GDPR, pero también en la ley más reciente que entró en vigor en agosto primero. Creo que hemos escuchado mucho y también creo que estamos de acuerdo sobre el hecho de que la infraestructura, la educación y la gobernanza son los elementos más importantes, pero también quiero mencionar algo muy práctico a la mesa, ya que la pregunta fue qué podemos aprender y qué mejores prácticas existen y también las partes y acciones no tan exitosas. Quiero dejar claro que hemos visto con mis colegas de la Universidad de Colombia en la Universidad de Colombia, el efecto Bruselas, que el PIB con base en la ley va a tener el mismo efecto. Por ejemplo, el Estado de Colorado en Estados Unidos ya ha aprobado que este es el caso porque ellos tienen un proyecto de ley que se llama la Ley Colorado de Inteligencia Artificial que muestra que la base para legislación era la ley de la Comunidad Europea, pero lo hicieron y así es que se recomendó en esta región y eso es simplemente no hagan un copy-paste. Yo creo que tener estos proyectos legislativos y habiendo trabajado, creo que hay muchos elementos relevantes. Ahora los sandboxes que vemos que se están haciendo en toda Europa son asombrosos, también las inversiones son grandiosas, pero además de todo esto que ha hecho la Comunidad Europea y lo que nos puede aportar es que hay todavía algunas brechas y desde que he estado haciendo esta investigación en la Universidad Javeriana acerca de cómo solucionar esta brecha digital utilizando la gobernanza y la política pública. Debo decir que en Europa no tuvimos tanto éxito con el tema de la inclusión. Esto es un tema que me apasiona mucho y Thomas ya compartió la investigación de la ITU. Para esto debemos tener mucha claridad de que los grupos no representados debidamente, las comunidades afro, indígenas, mujeres, van a ser víctimas de esta asombrosa tecnología si nosotros no los hacemos parte de nuestras políticas y nuestras regulaciones para empezar a proteger a estos grupos. Yo insisto que la IA no lo hace de esta manera. Ahora, las lecciones aprendidas, el gobierno holandés ha iniciado un proyecto para garantizar que en Holanda, después de este horrible escándalo sobre la IA, discriminó grupos marginales y que terrorizó a 10.000 familias y que algunos cometieron suicidio. Estoy hablando de algo que es muy grave acá. Ellos decidieron empezar un proyecto sobre lo que se llaman los derechos fundamentales y algoritmos y una evaluación sobre este impacto. Algo que vimos en Europa es una evaluación sobre los derechos fundamentales, ya que esta hermosa región representa los idiomas indígenas que están por desaparecer. Y esto es lo que dijo el reporte de UNESCO. Debemos garantizar que si nosotros empezamos a hablar acerca de la importancia de la gobernanza, de la IA, debemos garantizar que no hay una ley, que no hay una regulación, que no hay un marco, que no hay una directriz que se apruebe sin garantizar la posición de los grupos marginados y tener en cuenta el hecho de que estos grupos marginales ya son víctimas de esta tecnología, porque yo creo realmente que lo que puede hacer la IA es arreglar las disparidades que tenemos actualmente en la sociedad, pero ahora tenemos que hacer que esto sea un tema cuando hablemos de la gobernanza de la IA. Espero realmente que, bueno, ya que esta es la región más diversa del mundo, para mí haber vivido en Bogotá por año y medio ya, debo decir que tienen la gente más hermosa del mundo, debemos tomar esto con mucha seriedad y creo que no solamente Colombia, pero toda la región pueden demostrar el liderazgo en este tema, porque yo sé que hubo errores en Estados Unidos y en Europa alrededor de este tema, entonces debemos pensar en una solución desde la región más diversa del mundo. Muchas gracias. Y de manera que se solucione la discriminación y disparidades y que no sea un actor pasivo y que exacerbe este problema. Ahora pasaremos a unas palabras de Carolina Gainza, subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Subsecretaria tiene la palabra. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Ministro Liscano y al Gobierno de Colombia por convocarnos a esta cumbre y poder continuar colaborando en este esfuerzo regional. Y yo creo que todos coincidimos en que hoy día vivimos una revolución, una revolución tecnológica que en realidad viene ocurriendo hace varias décadas y que se acelera con la inteligencia artificial. Una revolución quizás mayor que la revolución industrial. Y bueno, estamos aquí para discutir cómo vamos a ser partícipes de esto, cómo hoy día nos posicionamos en relación con una discusión que es mundial. Se ha hablado también aquí de la importancia de mirar el pasado, de aprender de la historicidad. Y cómo este nos sirve para mirar este presente, estos desafíos que tenemos hoy día, y cómo empujamos una transformación digital y en particular cómo trabajamos la inteligencia artificial desde esa experiencia particular, histórica, de memoria de nuestra región. Nosotros como país, el año pasado, en octubre, realizamos la primera cumbre en materia de altas autoridades a nivel regional. para plantearnos en colaboración, por supuesto, no quiero dejar de mencionarlo porque fueron muy importantes en esto, la UNESCO y la CAF, con quienes hemos estado trabajando en esta materia ya desde el 2022, para poder avanzar, y qué es lo que nos reúne hoy día, avanzar en este tema como región. en construir una visión compartida para poder trabajar en materia de gobernanza de la inteligencia artificial, cómo llegamos, cierto, y rompemos con las brechas, o nos anticipamos a las brechas que podría generar la inteligencia artificial, y el tema de la infraestructura y las condiciones habilitantes, un ecosistema habilitador, que es lo que nos plantea este panel. Nosotros desde Chile, y particularmente como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en el que me toca ser viceministra, hemos trabajado en torno a la inteligencia artificial desde una perspectiva que busca potenciarla y promover su desarrollo de manera segura, sostenible y ética. Y de alguna manera, esos fueron los temas más, el tema principal de lo que fue la cumbre de octubre del año pasado. Y esto a través de la promoción de la investigación, el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial, que impulsen el desarrollo científico, económico, social y cultural de nuestro país, y también en colaboración con otros países de la región, garantizando al mismo tiempo la protección y la inclusión de todos los ciudadanos en esta revolución tecnológica. Y ahí hemos trabajado para poder avanzar en construir y también fortalecer un ecosistema habilitador de la inteligencia artificial para un desarrollo sostenible e integral. ¿Y qué hemos hecho? Tenemos una agenda, hemos construido una agenda como gobierno, en particular llevada por el Ministerio de Ciencia. Estamos trabajando en un proyecto de ley para una legislación en materia de inteligencia artificial que busca promover la creación, el desarrollo, la innovación y la implementación de sistemas de inteligencia artificial centrados en el ser humano y garantizar la protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, así como la protección de las personas frente a los efectos nocivos que determinados usos de la inteligencia artificial pudieran generar. Junto con eso, también hemos impulsado la inteligencia artificial en el sector público. Esta fue una circular que se emitió entre el Ministerio de Ciencia y la Secretaría de Gobierno Digital para establecer lineamientos de uso de la inteligencia artificial en el Estado que entró en vigencia el 1 de enero del 2024 y que busca proveer un marco común para fomentar el uso y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial éticas y que sean seguras en el sector público, poniendo en el centro los derechos de las personas. Junto con eso, en materia de institucionalidad, nosotros actualizamos la Política Nacional de Inteligencia Artificial que se centra en posicionar a nuestro país como líder en materia de transformación tecnológica promoviendo el desarrollo sostenible y equitativo a través de la inteligencia artificial. Esta política se estructura en torno a tres ejes. Factores habilitantes, desarrollo y adopción de la inteligencia artificial y gobernanza y ética. Por otra parte, también es muy importante mencionar lo que hemos estado trabajando como en materia de infraestructura. A través del Plan Nacional de Data Centers, recientemente, hace unos meses, lo anunció nuestro presidente, como un instrumento institucional que forma parte de las iniciativas del Gabinete Pro Crecimiento impulsado por el presidente de la República, Gabriel Boric. Y que busca dar respuesta a los desafíos de productividad y empleo desde el rol estratégico de la tecnología en la definición de desafíos de I+, D+, I de alcance nacional y regional, articulando la colaboración público-privada. También sabemos que hoy día hay una gran demanda en materia de supercomputo. El hemisferio norte, como sabemos, cuenta con una amplia capacidad de cómputo que le ha permitido un explosivo desarrollo de la inteligencia artificial. Y Latinoamérica aún no cuenta con esto, a pesar de que hoy día hemos conocido algunos esfuerzos. Para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial, se requiere infraestructura de supercomputo, que pueda procesar datos de alto rendimiento. Entonces, la creciente inversión del Estado chileno en materia de talento, investigación y inteligencia artificial, precisa ir acompañada de una robusta infraestructura de supercomputación de alto rendimiento. El Estado, hasta ahora, ha financiado en los últimos 10 años 20 equipos en universidades y algunos desarrollos relevantes en Chile son el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, alojado en la Universidad de Chile, por ejemplo. También me gustaría mencionar la formación de talento en inteligencia artificial. Ese es otro componente clave dentro de la construcción de un ecosistema habilitador de la inteligencia artificial. Para eso, nosotros hemos impulsado la formación en materia de investigación, contando con el primer doctorado en inteligencia artificial en Latinoamérica. Por otra parte, perfiles laborales relacionados con inteligencia artificial para poder formar a los funcionarios del Estado en estas materias. Y también, bueno, becas donde Chile ha comprometido una cifra aproximadamente de 116 millones de dólares para los próximos 10 años en financiamiento de investigación y desarrollo y de formación en materia de inteligencia artificial. Y para finalizar, la adopción también de la inteligencia artificial en empresas de Chile, donde puedo señalar que un 24% de las microempresas chilenas la están utilizando, un 29% de las pymes y un 34% de las grandes empresas. Por lo tanto, y para finalizar, es muy relevante que hoy día y estas cumbres justamente cumplen ese objetivo. Que podamos tomar todas estas experiencias. Hoy día se mencionó la palabra colaboración. Eso es fundamental. Que podamos aprender unos de otros como países para construir nuestro propio camino como región participando de las discusiones y de los procesos globales desde nuestra singularidad latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Viceministra, por compartir con nosotros los importantes avances de Chile, tanto en temas de infraestructura, formación y de marcos regulatorios. Y de nuevo, otro llamado a la colaboración, que creo que es un tema recurrente. Pasaremos ahora a darle la palabra a nuestro colega del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAS, Enrique Zapata, coordinador para Inteligencia Artificial y CovTech. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, ministro Liscano, por la invitación. Es un placer para CAF estar aquí. Y muchas gracias a todos, ministras, ministros y compañeros. A ver, yo resumiría un poco varios de los temas que todos ustedes durante la mañana y esta parte de la tarde se han dicho con algunas particularidades y agregaría dos temas al final que creo que son importantes y no hemos tocado lo suficiente. Para tener un ecosistema habilitador de inteligencia artificial, lo primero que necesitamos son políticas públicas bien realizadas. Eso lo que necesita necesariamente es un análisis para que sepamos en cada una de nuestras jurisdicciones, en cada uno de nuestros países, dentro de cada una de las regiones de nuestros países, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Cuáles son los desafíos que tenemos, pero también cuáles son las oportunidades. Justamente lo que decía mi compañera por acá, no hacer copy-paste de una legislación de otro país, es uno de los peores errores de política pública que se pueden hacer. Desde CAF, en conjunto con la UNESCO, hemos llevado a cabo diversos rams en la región y ahí también llevamos a cabo junto con el gobierno de Chile, próximamente con el gobierno de Uruguay, la cumbre regional también para la ética y responsabilidad de inteligencia artificial, en donde queremos justamente empujar esta línea de cómo hacer mejores políticas públicas en la región. Y cuando digo mejores políticas públicas, hablo de dos cosas que son diferentes. La primera es una regulación, es decir, leyes y regulaciones secundarias en nuestros países, y la otra son las estrategias que cada país escoge implementar para poder llevar a cabo o implementar esas leyes y regulaciones. Y tener esas dos es muy importante por algo que es una de las cosas que mencionaban, no se han dicho lo suficiente aquí. Tal vez sea tácito que hay en este momento, en este lugar, apoyo político de alto nivel, pero ¿cuántas agendas en el mundo hemos visto que tienen apoyo político de alto nivel uno, dos años, y después se dejan de lado por la siguiente cosa que está en la voz pública? Necesitamos que la inteligencia artificial tenga una visión de largo plazo, que tenga una visión nacional. Las visiones políticas pueden cambiar, pero la importancia de esta tecnología, como bien lo mencionaba el presidente Petro en la mañana en su intervención, es de la humanidad y se va a quedar aquí, queramos o no queramos, lo queramos ver o no. Y eso es muy importante, visión y apoyo político de alto nivel. La segunda cosa que hemos dicho a lo largo del día es infraestructura, la necesidad de redes de cómputo de alto desempeño para la región, la importancia de la soberanía de datos. Y ahí me gusta, ya se dijo demasiado, no lo voy a repetir, y ahí me gustaría hacer una puntualización que es muy importante. Cuando hablamos de soberanía de datos, no hablamos de tener el servidor en el cuartito atrás de un funcionario público con un ventilador, que lo crean o no, en algunos gobiernos así es como funcionan los data centers. Se trata de comprender la habilidad y la potencia que la tecnología de hoy en día nos brinda. Se trata de entender que hay nubes híbridas que no significan que necesitas el data center en tu cuartito, sino que el data center puede estar en otra región del mundo, pero que tú tienes la capacidad de control y de implementación de esa tecnología. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es algo relativamente técnico, pero en América Latina, dado que empezamos en un nivel de madurez digamos incipiente en términos de cómputo de alto desempeño, podemos ya tomar ventaja de lo que existe o de la infraestructura que existe en otros países y en otras regiones, hacer la nuestra y entonces sí dar el salto digamos cuántico para tener las capacidades propias y llevar a cabo nuestros propios sistemas de inteligencia artificial. La tercera cosa que ha sido muy importante son los datos y lo decía ya el compañero viceministro de Brasil y lo han dicho varios de ustedes y en datos a mí me gustaría centrarme en una cosa bien importante, son los datos del lenguaje español, la economía de nuestro propio lenguaje. Los sistemas generativos actualmente lo que hacen es básicamente tú pones algo en español, lo traduce, lo manda a algún lado, no sabemos a dónde, como ya lo decían hace rato y después te lo vuelve a traducir a español y ya lo tienes pronto en tu pantalla. Pero el entrenamiento está entrenado básicamente en idioma inglés, eso es lo que crea son báyases, son tendencias en las respuestas que los sistemas de inteligencia artificial generativa nos da. Necesitamos poder generar corpus de nuestro idioma español en todas las variantes que tenemos en nuestra región, el español mexicano, el español colombiano, el español argentino, para poder entrenar nuevos algoritmos de inteligencia artificial y que sean inclusivos y que nos hablen de nosotros hacia nosotros. Y ese sólo es el primer paso para después poder incluir a otras poblaciones, sobre todo las indígenas, y también tener algoritmos que sean entrenados en sus propios lenguajes. La cuarta es, cosa que se ha dicho aquí, es la transformación o la actualización de las propias administraciones públicas. El que muchos de ustedes estén aquí, el que muchos de ustedes y de sus cargos digan secretaría de inteligencia artificial, organización, agencia de inteligencia artificial, nos dice algo, nos dice que el sector público está cambiando, tenemos que hacer que cambie de una manera inteligente, de una manera correcta. Muchas veces por querer crear algo, un organismo público se crea, no tienes idea de lo que se están haciendo, y las visiones tienden a cambiar y a divergir y tenemos que también tener la certeza de que lo estamos haciendo bien. Un ejemplo, CAF, estamos ayudando a Córdoba, en Argentina, estamos ayudando a El Salvador, estamos colaborando con Cali, aquí en Colombia, para crear centros de inteligencia artificial, ya sean públicos o públicos privados, para mejor entender cómo poder utilizar estas tecnologías desde el propio gobierno para solucionar los desafíos y las necesidades específicas de cada región, y justamente ese es el quinto argumento que aquí se ha dicho y que me gustaría recalcar, el por qué queremos la inteligencia artificial. Desde el sector público y hablando desde el sector público lo necesitamos para solucionar los problemas que no hemos podido resolver, no durante décadas, sino durante casi ya centenios. ¿Cómo lo debemos hacer en América Latina? ¿Cómo podemos hacerlo en América Latina en este momento? Provocando la colaboración público-privada, provocando la colaboración de las grandes empresas, los Microsoft, los Googles, los Metas, los AWS, etcétera, etcétera, del mundo, con nuestras micro, pequeñas y medianas empresas que tienen alto valor agregado y alta productividad, aquellos que se están dedicando a utilizar estas inteligencias artificiales para contextualizar los retos que nosotros tenemos y solucionar los retos de su propia localidad, como lo decía aquí Bartolomé, geolocalizar las ventajas que tiene la inteligencia artificial. Me gustaría cerrar con dos cosas que son importantes y que me gustaría también dejar sobre la mesa como relevantes. La primera, seguir con la gobernanza que hoy estamos incipiente, que hoy estamos aquí provocando a través del ministro Liscano, que también a través del gobierno de Chile, de la UNESCO y Uruguay hemos tenido, y continuar empujando la línea sobre un plan regional que derivado de ustedes y trabajado por los gobiernos nos lleve a la visión latinoamericana que tanto queremos y que tanto buscamos. No tiene que ser diferente, no tiene necesariamente que ser contraria, sí tiene que ser nuestra y eso es lo más relevante. Y ahí los invito a que en las siguientes cumbres ministeriales podamos trabajar este plan de acción y por último el financiamiento. Todo lo que hemos dicho está muy padre, como decimos en México, pero si no hay dinero no lo vamos a poder hacer. CAF, la banca multilateral, los organismos multilaterales desde luego juegan una parte importante en dar los recursos necesarios para esto, pero también tiene que haber inversión pública para la inteligencia artificial, necesitan haber planes como los de Colombia para tener incentivos fiscales y también necesita tener el sector privado una manera de poder llegar e invertir en la infraestructura pública que va a servir a nosotros, va a servir a resolver nuestros problemas y nos va a ayudar a resolver la agenda que hoy tenemos. Yo aquí la dejo y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique de CAF. Ahora pasamos con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, de la OEA. Oscar León. Oscar, tiene la palabra. Muchas gracias y también muchas gracias al ministro Liscano no solamente por la invitación, sino también para permitir a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones para justamente apoyar la realización de esta cumbre interamericana. teniendo en cuenta el objetivo de justamente esta mesa redonda, no quisiera repetir, creo que hemos escuchado ya en varias oportunidades muchos de los puntos de vista, sino más tomar ese desafío para hacer una propuesta concreta que justo hablé con el ministro Liscano antes de esta mesa redonda y es porque hemos escuchado por parte de muchos de los participantes, no solamente el día de hoy, también en la cumbre nacional que se tuvo el día martes que falta regulación específica o que se deben tomar acciones concretas respecto a temas como prejuicios, discriminación, privacidad y seguridad de datos y que efectivamente de alguna manera se está tratando de verlos reflejados en la declaración que está prevista para el día de mañana. Y en la misma línea lo que se habló en cuanto a que se requiere una sola voz, hay mecanismos que estamos revisando y justamente Colombia está tomando, lo está llevando a cabo y es presentarlo ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, quien es la que al reunir los 34 países de las Américas puede sacar, puede de alguna manera expedir algo que sea común para los países. Hay una primera sesión, va a recibirse como parte de los documentos de entrada de uno de los comités consultivos permanentes de la CITEL, de esta Comisión Interamericana. La propuesta para que una vez se pueda con los expertos hacer ese análisis, pueda ya ser posteriormente elevado a las instancias al interior de la organización. De alguna manera se toma algo de las palabras por parte de la subsectaria de Chile y es buscar la colaboración, buscar que efectivamente entre todos se pueda revisar qué es lo que debe quedar allí plasmado y sobre todo tratar de evitar, porque veo que hay un riesgo también acá. Las cifras que nos daba el comisionado Robles por parte de México de tener 48, 46 proyectos legislativos. Aquí en Colombia sé que hay 10 proyectos legislativos también y de igual manera creo que en todos los países podrá aparecer algo similar. Hay que tener cuidado, hay que evitar que de pronto se llegue a reglamentar temas, obligaciones que por el contrario en vez de ayudarnos para que como región podamos desarrollar e implementar esos trabajos que puedan ir en contra de nosotros mismos. Entonces, de alguna manera revisar y simplificar, tratar de tener unos marcos generales a través de estos principios para todas las Américas y tener cuidado con aquellas acciones en particular. Y otro tema adicional que es respecto también al trabajo de acompañamiento que se está haciendo por parte de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones tiene que ver con el tema de infraestructura y ese tema de infraestructura desde el punto de vista no solamente de las redes de la instalación sino también de la apropiación en el uso de la tecnología. Y está relacionado con los procesos de ese acompañamiento técnico para la revisión de la brecha digital que viene haciendo la CITEL en los países y justamente haremos lanzamiento de la hoja de ruta de ese acompañamiento a Colombia el próximo jueves 5 de septiembre dentro del marco de Andicom e invitar a los demás países que estén interesados para que también puedan ser parte de esto. Invito para que revisemos los que estén interesados porque justamente hablando de las lenguas nativas estamos dentro de esos procesos y proyectos desarrollando entrenamiento y capacitación para que las comunidades en zonas más apartadas también puedan tener cuidado y conozcan cómo hacer uso de la tecnología para evitar que a través de noticias falsas o un uso inadecuado de internet sean expuestos a tipos de cosas que sabemos que inclusive a nosotros mismos nos está pasando. muchas gracias. Muchas gracias Oscar y ahora para darnos unas palabras de cierre le paso la palabra al vicepresidente de tecnología de la Cámara de Comercio de Bogotá Jonathan Ardila Jonathan tienes la palabra. Muchas gracias y un saludo para todos agradecer primero al doctor viceministro y al ministro Mauricio Liscano por la invitación y digamos que parte del ejemplo y de los casos de éxito que quisiera mencionar en esta mesa se ve precisamente a encuentros como este donde realmente cada uno de los países que representamos de las empresas e instituciones a las cuales pertenecemos comencemos a contar nuestras experiencias no solamente con un ámbito de mostrar casos de éxito de mostrar los pasos que hemos dado sino también en un ámbito constructivo y reflexivo de a qué nos enfrentamos como sociedad y cómo enfrentamos cada uno de los retos que tenemos en los temas de tecnología particularmente al ser región latinoamérica y caribe no solamente nos une una región sino también una serie de costumbres nosotros en la Cámara de Comercio particularmente vemos que muchos de los retos no solamente están a nivel de las conclusiones que tuvimos en esta mesa a nivel legislativo a nivel de política pública y al nivel de los retos y las brechas que tenemos que enfrentamos como sociedad y en este caso como líderes de las instituciones que tenemos al frente sino que también tenemos que dar una mirada incluso a los niveles más inferiores donde muchas veces estas definiciones y esos términos no necesariamente están completamente adaptados o entendidos cuando uno habla de inteligencia artificial a la gran parte de la sociedad y de las personas les suena como muy extraño como algo muy lejano y realmente gran parte de lo que tenemos en común precisamente es que mucha de esta sociedad pertenece es la mayoría y pertenece a muchas iniciativas y a muchas ideas de sociedad que quiere incluso crear empresa cuando uno hace una una investigación un análisis de las cifras se encuentra que el 90% del aparato productivo de todos nuestros países recae sobre las MIPIMES o sea las pequeñas y medianas empresas que no solamente enfrentan un reto hermoso es de que una iniciativa genere un fruto y con ese fruto poder vivir y crear sus familias y en esa construcción construir sociedades sino que realmente estos son realmente el 90% del capital humano que fortalece pues digamos que el tejido social empresarial en este caso como el colombiano y cuando vemos pues este ecosistema empresarial el reto que tenemos no solamente de cubrir esas brechas en términos de inteligencia artificial de formación de cerrar brechas en temas de innovación también tenemos un reto muy bonito y es de cómo ponemos la tecnología al servicio a la sociedad gran parte de las brechas que estaban referenciando cada una de las personas que hablaba estaba orientado a cómo como gobiernos como como tomadores de decisiones a muy alto nivel ponemos un mismo ecosistema a hablar sobre una dinámica una política o la generación de ciertas iniciativas a mí me parece pues digamos que también muy importante cuando ponemos estas iniciativas en el marco de lo más necesario de la sociedad y es poner la tecnología no como un fin sino como un medio y en este medio como casos de éxito pueden generar transformaciones muy simples pero que si los llevan distintos elementos en este caso la industria empresarial generan transformaciones haciendo un recuento y un común denominador que tuvimos en cada una de las charlas pues digamos que hay unos temas muy importantes en inversión en infraestructura tecnológica que ha sido recurrente en las charlas del día sin embargo el elemento detonante o sobre el cual reflexionamos cada uno de nosotros fue con una perspectiva de sostenibilidad y con una serie de retos muy importantes a tener un tema de protección intelectual y facilitar todo el tema de procedimientos contractuales para que las brechas que tenemos en temas de infraestructura tecnológica no solamente recaigan en conseguir recursos para habilitarlas en cada uno de los países sino que realmente entendamos cuáles son los retos que van más allá de esto que es temas intelectuales tema de protección de datos y la facilitación procedimental y contractual hay otra que fue muy recurrente y es todo el tema de generación de conocimiento en talento humano acá el tema no va solamente en formación de las capacidades de cada uno de los individuos que pertenecen a la sociedad particularmente que tengan una inquietud sobre inteligencia artificial sino que la formación de ir más allá y es entender que ahorita lo mencionaba la CAF que es el por qué no acá yo quiero me gustaría dar la reflexión que ese es para qué o sea realmente para qué como sociedad vamos a utilizar la inteligencia artificial entonces el talento humano no sólo debe recaer sobre los elementos tecnológicos o técnicos de la inteligencia artificial per se de cubrir una serie de brechas que son reales sino que también entendamos como sociedad para qué vamos a usar esa inteligencia artificial entonces creo que acá el tema del conocimiento del talento humano no se debe quedar única y exclusivamente en aquellos inquietos por esta tecnología sino realmente que toda la sociedad entienda para qué esta herramienta tecnológica debe ser usada la herramienta tecnológica no como un fin sino como un medio para solventar una serie de problemáticas que enfrentamos como sociedad hay un tema muy importante y está ligado al tema de integración y de ahí que estos espacios sean tan importantes y tan necesarios hoy en el país tenemos en Colombia una iniciativa muy bonita que es el hub ligado al campus de ciencia innovación y tecnología que cuando uno analiza a profundidad estas tres palabras históricamente han estado separadas por un lado la ciencia con un componente muy fuerte a nivel de investigación y de los campos educativos particularmente en las universidades la innovación con aquellos talentos que buscan cómo transformar con ideas distintos componentes que le generen valor a la sociedad y la tecnología por otra parte con los avances tecnológicos y la mayoría de nuestros países adoptando esas tecnologías en el momento en que logremos unificar estas tres palabras que más allá de la semántica se conviertan en un hecho donde la ciencia comience realmente a hablarse con la innovación que estos procesos de investigación no queden simplemente en los anaqueles o en los documentos de las universidades sino que realmente comiencen a integrarse con elementos transformadores como la tecnología y la innovación hacen que aquellas ideas que van generándose tengan un resultado respaldo científico de conocimiento y uso público de la sociedad y pues obviamente con elementos aceleradores como lo es la inteligencia artificial por último y también un elemento denominador en esta mesa es la convergencia de múltiples tecnologías la inteligencia artificial es una de ellas sin embargo acá lo que tenemos es una red de distintas tecnologías particularmente una habilitadora en este caso lo que es el procesamiento y una de las brechas que se mencionó acá todo el tema de inversión en infraestructura tecnológica la segunda que ya había dado unos pasos significativos orientado a todo el tema de analítica y big data la inteligencia artificial se nutre de los datos pero también unos riesgos y es el tema de protección de datos y los temas de ciberseguridad en el momento que nos conectamos y comenzamos a converger de múltiples tecnologías habilitadoras también nos enfrentamos a unos riesgos entonces entender los riesgos de adoptar estas tecnologías y como ellas se ponen al servicio de la sociedad pues genera unos retos significativos no solamente en entender para qué la tecnología de inteligencia artificial sino también entender los riesgos a los que nos enfrentamos de poder hacerla de manera adecuada hay otro elemento común y con esto finalizar y es entender que y sobre todo en tecnología esto es muy común y es entender los niveles de madurez no todos los países tienen el mismo nivel de madurez en el uso y apropiación de tecnología incluso dentro de los mismos países no todos tienen los mismos niveles de madurez de adopción de transformación en estos elementos por lo tanto entender esas particularidades que tenemos como países y dentro de los países también esa diversidad que tenemos como sociedad hace que la tecnología pues realmente se apalanque en entender esas particularidades y esa diversidad no como una brecha o como un reto sino como una oportunidad la mayoría de las intervenciones recalcó que la diversidad es uno de nuestros elementos más comunes y realmente esto se convierte en una oportunidad y en un valor agregado que tenemos como individuos en este caso de Latinoamérica y el Caribe si ponemos el servicio de la transformación digital de la inteligencia artificial y cada uno de estos retos que abordamos como mesa entendiendo que nuestra particularidad y nuestro valor está en la diversidad pues podemos entender que la inteligencia artificial realmente cambia sociedades entendiendo esta lógica de la diversidad que tenemos como región muchas gracias de esta manera culminamos el primer eje temático ecosistemas habilitadores y pues vamos a continuar con la agenda porque regresamos con toda la potencia por supuesto para seguir generando conocimiento a partir de la tecnología la transformación está muy cerca y pues desde aquí la estamos activando con educación innovación y conectividad seguimos entonces con el segundo eje temático de hoy en esta cumbre Colombia y nos vamos a ir gente y nos va a ir Gracias.